Mano derecha, venga, cinclo, mano derecha, sí. ¿Quién se va a ver? En la mano derecha. ¡Ah! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Vale, mano izquierda. ...sobre el análisis de fuego hasta el... ...de 22 años. ¡Vamos! ¡Vamos! Es que como tenemos... ...el otro partido, no lo pasamos a ver. ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! 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 Posteriormente, ya que vosotros ya hayan acabado vuestra evaluación. Si hay alguien que no ha aceptado los cuestionarios, o sea, las autoevaluaciones finales y todo eso, que sepa que no lo voy a evaluar. ¡Vale! Entonces, hacer todos los cuestionarios y... ¡Nos! Porque necesito que vosotros entreguéis las cosas. Después del 22, tenéis que hacer un cuestionario más. Me quiero algo así, pero... Ya os lo aviso. Lo ha subido todo hoy, ¿no? Eh... Poneros con tres. Poneros con tres. Poneros con tres. No! No. Sí mismo con tres. No con tres. No, no... Que vale. Vale, paramos Floritura Esa cara de placer ¿Quieres a la mía? Sí, sí, ya podéis empezar ¿Fue la floritura? Venga, vamos Mario el bombo Os falta camino, ¿eh? Venga, carilla, fuera